Este jueves se realizó la tan esperada sesión pública en la sala regional de Jalapa, donde se resolvería la controversia por la candidatura de José Luis Toledo Medina, como aspirante de la alianza por Quintana Roo al frente a la presidencia municipal de Benito Juárez y luego de un retraso de dos horas, finalmente los magistrados del Tribunal Federal Electoral de Jalapa resolvieron no avalar su registro como candidato por no tener la residencia de al menos cinco años, lo que significa un duro revés para la alianza que había apostado todo por su candidato, pues como habían señalado en infinidad de ocasiones no tenían plan B. Ahora además de que esta coalición perdió varios días sin candidato en campaña, deberán acatar la orden y jugársela con el suplente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!